Bueno señores, pues aquí empezamos, empezamos esta tardecita, esa tardecita con una entrevista más, una plática más ahí, ahí con mi compa, con el amigo José Olivas, José Olivas ahí de Mero Denver, Colorado, y pues también estaremos hablando ahí de unas buenas carreritas que se vienen el fin de semana, como lo es el, el, el mejor del oeste viejones, el mejor del oeste, una abierta libre de 300, de 350 yardas, donde se van a topar, se van a topar grandes ejemplares, este día domingo, este día domingo, en, en tres amigos, tres amigos, racetrack señores, un saludote ahí para todos los que se van conectando, vayan, vayan haciendo sus preguntas señores, ahí van dejando sus preguntas para, lo que le quieran preguntar a mi compa Jesús Olivas, ahí, ahí ahorita estaremos platicando con él, eh, un buen chavo con una gran carrera deportiva, siendo tan joven, y, y pues se merece esto y más señores, ahí ya saben que, estamos estamos a la orden mis amigos, aquí los patrocinadores oficiales, aquí su mejor complemento alimenticio equino del mercado, su producto gastro protec, garantía de calidad señores, ahí contamos con los envíos express, a toda la república mexicana y estados unidos, ahí en el mismo teléfono pueden ordenar su pedido, 915-730-9287, ahí los atiende el señor Arnoldo Beltrán, si no píquenle al whatsapp de la página, y ahorita, y ahorita los atendemos con mucho gusto señores, aquí su servidor, Edgar López, y dice Montes, el Jockey donde está, ahorita, ahorita se viene, ahorita se viene, ahorita se conecta, saludotes a mi compo García Morales, hasta mero, hasta la mera cuadra, hasta la mera cuadra, Muñoz Racing, bueno, vamos a ver aquí señores, entonces, como les estaba platicando señores, este domingo, este domingo se disputan esas siete cuadronas, el campeón, el mejor del oeste, entre 150 yardas viejones, el mejor del oeste, ahí donde participa, el dragón, el dragón cuadra, refugio, doble R, el coboy cuadra la cobra, el sucesor cuadra, tres amigos, el H cuadra, el H cuadra cantereros, el zarquito cuadra piedreros, Payán, el pistón, el pistón cuadra, Sierra Brava, Jaimito cuadra, Carolina señores, buen carrerón, un saludote ahí, vayan agarrando su favorito, porque se viene señores, lo bueno, un saludote ahí, y ahí lo vamos a conectar, buenas tardes, Isabel la Corona, un saludote hasta la mera página, gusto por los caballos, le mando un saludote, bendiciones, muchas gracias por siempre, dejarnos, dejarnos, publicar en su página siempre, vamos a ponerle aquí, Jesús Olivas, a ver si puede hacer un comentario, viejote, si puede hacer un comentario, mi compa, ahí por favorcito, en, en la publicación ahí, para, para agregarlo ahí al, al canal, ahí, vamos a ver los comentarios, dice mi compa, échale, carreras del oeste, saludotes, mi compa, Yair Montes, a mi compa, Juan Alex Pastrana, hasta mero, hasta mero, Carolina, nor Carolina, ese Juanito Sierra Brava, mi compa, saludotes, 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 saludotes No me sale Vamos a ver Solo para comparar Aion Aquí está Vamos a ver No sé por qué no la encuentre Vamos a ver Ahí está viejón Ahí le vamos a dar cámara viejote Un saludote para todos Para todos los que se están conectando Un saludo para mi compa Aion Que andaba Por su rejita el viejón Le mandamos un saludote Otro show Dice mi compa Jesús Montes ¿Cómo andamos viejote? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está Ega? Andele Así está bien Así está bien ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Todo bien ¿Cómo está? Pues preséntese Preséntese ahí Pues yo ya sé Me les presento ahí Soy Edgar López De su página El Deporte La Hípica Empezamos aquí Con un campeón más Y vámonos ¿Su nombre es viejón? Mi nombre es Jesús Alonso Olivas Soy de Denver, Colorado 22 años de edad Órale viejón Muchas gracias por invitarnos A los cuantos años Empieza Empieza a montar Empieza a montar Jesús Olivas Yo empecé Hice mi primer monta A los 16 años de edad Oiga A los 16 años Ahí mero en Denver, Colorado Simón Aquí mero en En un carril Que le dicen Las Las 120 De Martín El Chueco Órale, órale Recuerda el primer caballito Viejón Recuerda el primer caballito Que Que montó ahí Era Ese Era una yegua Una yegua de Que De mi papá Mi papá tiene su cuadra Cuadra Guarumo Aquí en Denver Órale, órale Cuadra Guarumo en Denver Un saludote Para todo el equipo Cuadra Guarumo Este En esa yegua Fue mi primer Mi primer monta Mi papá Fue el primero Que me dio La confianza Y la oportunidad Y Aquí andamos Iri Eso Bueno viejón Eso es bueno Eh Ahorita viejón Pues lo vemos Que ha montado En el oso Lo hemos visto montar Lo hemos visto montar En En Oklahoma En En Remington Park Eh No está fácil Para entrar A los traques O Como se le hace a usted Que Que le puede decir A todos los que van Empezando Eh Como la hizo Para Para poder entrar A los traques Para 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 que le pudieran Dar montas Dentro Pues es mucho Pues que se le puede decir Mucha disciplina Mucho trabajo Este Pues es Es un poco más complicado Ahí es donde Radican Los mejores Corredores De Del mundo De Estados Unidos Eso Tiene que uno Que Aplicarse bien Al trabajo Allí No es algo No es algo Fácil Pues Sí viejón Eh Ha montado En Le ha tocado Ganar En En carreras Dentro del traque Ah Sí Sí Me ha tocado Ganar Este En Remington Fue donde Quebré mi maiden Ahí gané Mi primer carrera Este No muchas No muchas Carreras Que serán Unas 15 Ganados Si acaso Este Duré Que serían Unas tres temporadas En los traques Pero Pues a ver Con el favor de Dios Algún día Nos toque regresar A los traques Eh Eh ¿Dónde le gusta más Montar video Con mechadas O O O carreras Oficiales Pues hay que Las dos Ahorita andamos Bien Bien enfocados En las mechadas Este Para mí Para mí La verdad A mí me gusta mucho Montar Montar mechadas Este Siento como que más Más adrenalina Y Pues para Para mí Algo Bonito Fuera Pues poder Montar caballos De renombre De taquilleros Siento más emoción Montar La verdad Más Claro que sí Lo hemos visto Viejón Montar En el estado De Texas Este fin de semana Ya por amaros Te llevaste Algunas carreritas ¿No? Como siete carreritas De diez ¿No? Bendito Dios No Jugamos Fue Fui a hacer Este Equipo Con Acuara Sierra Brava Que les mando Un saludo Este Jugamos ¿Cuántas jugamos? Seis Este Nos tocó hacer Equipo otra vez De nuevo Con caritas También Yo gané Tres de cuatro Caritas ganó dos So ahí Ahora ¿Qué sientes viejón? ¿Qué sientes? No está fácil Para que Para montarle así A una cuadra De prestigio Como lo es Sierra Brava Y otras cuadras más Que Que le está montando Pues que A su corta edad ¿Qué es lo que Piensa? ¿Sí sabe que Que es algo Perrón pues? No Pues la verdad Me siento Pues muy Muy afortunado Algo Fue algo que Desde que empecé Soñé Pues hacer Formar parte De un equipo Pues así Tan Tan prestigioso Pues se puede decir Este No Algo Pues muy bendecido La verdad Muy Muy agradecido Con toda la cuadra De la De cuadra Sierra Brava Por darnos la oportunidad Y Algo muy Muy chido ¿Qué otras cuadras Viejón Ha montado Por Así de Cuadras De buen De buen Nivel Que Que Diga Usted No Pues esta cuadra Me ha abierto las puertas Tanto son Sabemos que son Todas Iguales ¿No? Pero sabemos Que hay Unas más populares Que otras Por Sí Por el nivel Que traen Y todo eso Este Pues que ¿Cuáles le pueda nombrar? Le pueda decir Este La cuadra San Juan De De allá De Atlanta Georgia A A A A Don Kiko Sánchez Que Que también Se puede decir Que él me Me ha abierto Varias puertas Pues Este Pues sí La cuadra San Felipe De Jesús De ellos Fueron los primeros Que me llevaron Pues fuera Del estado En sí Yo nunca había montado Fuera del estado Y La cuadra San Felipe De Jesús De allá De Georgia Fueron los primeros En En Para viajar Y ya de ahí Se soltó Diego Bendito Dios Se nos abrieron Varias puertas Qué bueno Qué bueno Sí Lo vemos bien activo Casi todos los fines De semana Por Colorado Georgia Texas Y Y pues Ya dije Es hora De este show Agarrarlo A ver A ver A ver Si hay Chanza Y le echamos La marcadita Gracias Gracias Por invitarnos La verdad En su trayectoria Deportiva Viejón Qué caballo Qué caballo Es el que lo ha Marcado El que ha dicho No Este caballón Mis respetos Mis respetos Para este Coacón Ya Le puedo decir Este Es otro También De los que Yo digo Que Me abrió Muchas puertas También Y Ese caballo Un caballo Muy ligero Para mí Y a mí Se me hizo Un caballón Este El Águila 7 De Phoenix Arizona Nos tocó montar El Águila 7 De cuadra 43 Cuadra 43 Les mando un saludo Allá Con En ese tiempo Estaba mi compa Laurito Moreno Le mandó un saludote Que ahora está En cuadras De la Cruz El Diego Compa Mauro Por sí Primeramente Dios Lo miremos Montar ahí Con los colores De cuadra De la Cruz Ahí Te haría chido Te haría chido A ver Si algún día Nos invitan Y ya Hermoso Su buena Artillería Ya traen Los viejones Primeramente Dios Ahí le marcan Casado Soltero Viejón No Este Ni casado Ni soltero Tengo novia Muy bien No No muy bien Ahorita Viejón Pues Ya sabemos Que Que le ha montado A diferentes Cuadras De gran Renombre Ahorita Que es lo que Sigue Que es lo que Sigue Más adelante Para Para Jesús Olivas Algún día Se piensa Retirar De De la montada Y piensa Agarrar A cuidar Caballos Agarrar El entrenador ¿Cómo 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 Ve usted Qué es lo que Tiene pensado De aquí Para adelante En un futuro Pues qué le puede decir No Hasta ahorita No estamos muy seguros Este Entrenar caballos No creo La verdad Sí me gustaría Tener caballos Propios Pero no Entrenar Pues no No se sabe La verdad Lo tomo Más como Como vaya Pasando la vida A ver Qué nos pone Dios En En el camino Viejón Bueno Pues dice Que el águila Siete Leí otro caballo Que usted Que usted Diga No pues Me ha hecho Ganar Esta final O O este O este Campeonato Este Pues la Que me dio Mi primer Campeón De campeones Y la que está Ahí atrás En la foto La La Chanel La Chanel De cuadra San Felipe De Jesús La Chanel Un saludo De cuadra San Felipe De Jesús Hasta Mero Miller Giorgia Un saludo De a mi Compa Martín Panuco Este Vamos a mandar Vamos a mandar Unos saluditos Unos saluditos A ver Quién Quién Está ahí Por ahí Hay mucha gente Conocida Viajón De usted No como Le podré Voltear aquí Para ver Los comentarios Se me da Que yo no los Puedo ver O si 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 los puede Ver Como no A ver Yo creo que Hágale Abiertona Libre De 350 Yardos Denominada El mejor Del oeste Allá por Odolsa Texas Les deseamos La mejor De la suerte A Sierra Brava A mi Mi amigo Caritas Con el favor De Dios Dice mi compa Saludos Dice mi compa Anthony Saludotes Saludos Saludos Compa Anthony Dice mi compa Rubén Ruiz Rufo Saludotes Desde Satebo Dice Desde Satebo Reistrar Saludos Sus papás No Sus papás Son de Chihuahua Depende de Chihuahua No trae sangre Tarahumara Si Mi papá Mis papás Los dos Son de Chihuahua Mi Mi papá Es de Gómez Farías Chihuahua Y mi mamá Es de Delicias Chihuahua Delicias Chihuahua Nunca le ha tocado Salir a montar Viejón A México Ya ve que se ponen Buenas Bueno Los 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 Futurities Por acá Por Por Satebo Chihuahua Hasta ahorita no Fíjese No nos ha tocado Y ya Nos han invitado Varias veces Pero no nos ha tocado La verdad No Hasta ahorita no Pero ya tenemos Ganas de ir Paquilla rumbo Se ven Se ven Se ven muy bonitas Las carreras Paquilla Y la afición Todo Todo muy bien Sí Se ve Se ve chingón Todo Bueno Vamos a hacer Otros saluditos Dice Saludos Dice Mi Daniel A Daniel Dice Daniel Canas Mi compa Ramiro Dice Saludos Y pura Cuara Primo Mi compa Ramiro Hernández Saludos Mi compa Ramiz Saludos Para mi compita Guarumito Dice Mi compa Iván Sandoval Saludos Saludos Desde el D.F. Dice Mi amigo Mi amiga Culiza Sánchez Mi amigo José Anthony Altamero Luisiana Le mandamos Un saludote Saludos Saludos Dice Dice Idalia Dice ¿Cómo se prepara Mentalmente Antes de cada Carrera Dice Este No Pues ¿Qué podría Decirle Un El rezo A mi padre Dios Es lo Lo primordial Y con eso Sana uno La mente Y va uno Bien preparado Cero presión Cero presión Con Dios Al lado No hay presión ¿Cuál No Dice Buena Buena Preguntota Eh Amiga Idalia Idalia Saludotes Saludotes Anielito Saludotes Saludos Y pura Cuadra Olivas Dice Mi amigo Nicky Martínez Saludos Saludos Danilo Anilio Escalera Mi amigo Jue Canales Dice Saludos Para Phoenix Arizona Saludos Mi amigo Saludos Desde Amarillo Texas Dice El viejón Hasta la Mera Cuadra Rubio Frankie Saludos A toda la Cuadra Frankie Shavira Dice Saludos A la Cuadra Shavira Saludotes A mi amigo Cruz Montero Dice Saludotes Siempre Dándonos Buenas Transmisiones Muchas Gracias Viejón Dice Le pregunto Cómo sintió El Moro Pródigo Prodigio En su Última Carrera Mi amigo Jesús Montes Dice Caballón 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 ¿Dónde Estaba El Moro Prodigio Ese Caballito Es de allá Por Norte Carolina Ah Norte Carolina Órale Órale Dice Saludos Junior Dios te bendiga Siempre Gracias Saludos Que lo Acompaña Dios Dice Mi amiga Minerva Gómez Sandoval Saludos A mi amigo Pues bueno Son todos Saludos Como le digo Viejón Pues ha montado Buenos caballos Ha montado Buenos caballos Viejón Dice Cuadra Jalisco Dice Saludos A Jesús A Jesús Saludos Saludos A toda la cuadra Jalisco Hasta Las Vegas Hasta Las Vegas Sí Esta cuadra de Las Vegas Salgotes A los viejones Pues viejón Como le digo La verdad La verdad que somos Bien viciosos De tenerlos aquí De tenerlos aquí Usted Siempre Siempre pues Es un gusto ¿No? Mostrarle a la gente Que un personaje Tan joven Y montando Puros caballones Prácticamente Que vienen De competir Con puro grado Uno Y pues Yo la verdad que Pues Estoy uno de los primeros De aquí Que lo estamos viendo Que me siento Feliz Y bien agradecido Por Por recibirlos Esta Esta plática Y Y esperemos Sean muchas más Viejón No Y yo con usted Muy agradecido Gracias por invitarnos Y Como le digo Como le digo Pues No No teníamos Preparadas Preguntas Esta fue Improvisada Ayer le hablé Y Y así quedamos Y pues Pues le dimos Para adelante Viejón No me queda Más que agradecerle Y Seguirlo viendo Triunfar No Muchas gracias Gracias Se lo agradezco Mucho Seguirlo viendo Triunfar Para Para Pues para Seguirlo teniendo Aquí Viejón Que le puede decir Que le puede decir A todos los Jokies Que van empezando En En esto De las De las Mechadas De las carreras Muchos Se agüitan Y tiran La toalla Que Que les puede decir Respecto al Deporte Hay muchas Trabas Como Como se le hizo A usted Me imagino Que usted Fue más fácil Porque estaba En la cuadra De su papá Pues no La verdad No No podría decirle Fácil Fácil No es Pues sí Todo el tiempo Uno se va a topar Con trabas En este Deporte Siempre va a haber Trabas Siempre va a haber Gente que no A que no convenza Uno Que no le dé La oportunidad Este Yo Teniendo mi cuadra Aquí yo A los Diecisiete Dieciocho años Yo decidí irme A A Oklahoma Al traque Y Hasta mi papá No estaba muy de acuerdo Pero yo sabía Lo que le A lo que le Quería tirar Y La verdad Me resultó Para bien Este Allá Pues le Batallé Si la verdad Si le batallé Buen rato Este Pero todo Todo Este Como se dice La frase Pues todo 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 Para 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 Mejorar Este Todo Tiene su Recompensa Ándale Simón Este Y Pues bien Que se recompensó Todo lo que Lo que pasó Uno allá Le doy Gracias a Dios Este Que le puedo decir A todos A los que andan Empezando Pues que le echen Muchas ganas Y que Topes Va a haber En En Las bajas Y en las altas En todas Hay topes Este Más que no Tirar la toalla Y seguir Con los pies En la tierra Y Para adelante Como te digo Pues Pues Ya has montado Varios caballones Y Y Y Todo Eh Cual caballo Que digas tú Ahorita Eh Este caballón Como corre Como corre Como lo he visto Correr Aunque no lo haya Corrido usted Y Que le puedo decir Hay Hay muchos Hay muchos Que Que faltan Por toparse Pues Ahorita Le puedo decir Este Cuales son El El Pantera Es un caballón El Cantinflas Esos los caballones Para mí Se me ve que ahorita Son el El top De lo mejorcito Le ha tocado El Cantinflas Viejón Ay que no Hasta ahorita No Fíjese No No me ha tocado Galoparlo Ni galoparlo Este El suavecito Es un caballón Ese si me ha tocado Galoparlo Suavecito Pistón Todos los Pues La mayoría De los caballones De Sierra Brava Me ha tocado Galoparlo Fíjese Nomás El chatito No Chatito Ya Viene La carrerona Él Con el Comanche Comanche De cuadra Juan Herrera Juan Mendes Juan Mendes Se va Se va a poner buena La carrerona Era por Herrera Le digo Yejote El Pantera Si me ha tocado Galoparlo El Pantera De Potrillo En el traque En ruidoso Órale Órale Y me ha tocado Hasta quebrarlo De las puertas Sacarlo a galopar Todos los días Es un caballón Oiga Viejón Y para usted Viejón Que Yoki Que Yoki De todos los que Los trae ahorita En Pues En la carrera deportiva Que ha ido usted Este Yoki Está chingón Y le agarro Le agarro Tint Este no Eso hay varios Pero si Si tengo Dos Tres Que Que me gusta Mirar mucho Como Como hacen su trabajo Este Podría decir Rodrigo Vallejo El Chico El Más Joven Órale Junior Si Rodrigo Vallejo Este Caritas También Trato de aprenderle Mucho a Caritas A A Ricky Ramírez A Francisco Calderón Son Hay muchos Hay muchos Corredores Muy buenos Bastantes Vamos a ver Que hizo por aquí Irvin Hernández Dice Échele Dice Dice Cuál es Su caballo Favorito Dice Yair Montes El moro Pródigo Trae con queso Dice Mi compa Yair Montes Como le digo Yajones No pues Tenemos Tenemos la dicha Viejones De De Tener Este Buen Chavo Con Sangre Chihuahuense Casi Mexicano Casi Casi Y pues Viejón Alguna Cuadra Que lo Quiera Montar Que lo Quiera Ocupar Para Este Maturi Que De Satebol Está Denominado Como El Payaso Si 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 Dispuesto A Viajar A A Chihuahua Claro Que Si Si Dispuesto Trabajo Es Trabajo Este Todo el Tiempo Mientras Haga Chanza Estamos Para Jalar Eso Bueno Viejón Ha tenido Accidentes En Carreras De Caballos Si He tenido Varios Este Me ha tocado Que se me Flipé En Caballos Se me Han Quebrado Se me Han Quebrado Caballos Pero Gracias De Dios No Ha Pasado Mayores No Ha Habido Lesiones Graves Graves No Si Ha Tocado Ir Al Hospital Y Bendito Dios Pues Nada Nada Grave Se puede Decir Bendito Dios Salud Saludos 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 Si Viejón Pues Pues Ahorita Viejón Sabemos Que Que hay Muchos Jóvenes Muchos Jóvenes Entrando A esto Y Pues Se desaniman Se desaniman En el camino Y Tiran La toalla Y Pues Es de Admirarse Que avanten Muchos Es demasiado Los yokis Que haya Son varios Son muchos Para que Para que Le den Montas O Trabajadas Galopadas Es difícil O sea Es difícil Tener Tener Tus contactos Pues ya tienes Tus rutas Pero es difícil Agarrar eso La Manzaje De Potrío Viejón También La Agarra En la Temporada Como Todos Los yokis Sabe Que Si Este Este Pasado Año No 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 Trabajé Mucho Con Potrillos El Antepasado Si Me Tocó Ayudarle A A Barrón A Hugo Barrón Con Sus Potrillos Si Si Tocado Tocado Cuando Estaba En el Traque También Nos Tocaba Amanzar Potrillos Y Este Año Como Andamos Poco Más Enfocados En las Machadas Nos tocó Uno que Otro Pero No Mucho Esta Esta Temporada Viejón Ya Se Viene La Temporada En Ruidoso Down No No Tiene Pensado Echarse La Vuelta A La Montaña Pues Que Más Quisiéramos Oiga Pero No Se Me Hace Si Hay Alguna Chanza De Ir Si Está Bien Darnos La Vuelta Pero Se Me Hasta ahorita No Oiga La Verdad No Ok No Pues Esperemos Verlo Por Ay Ojalá Que Le Llamen Palola American Por Ahí Imagínese Que Chulada Chulada No La Carrera Viejón Que Digo Usted Que Digo Usted Esta Carrera Quisiera Ganar En Un Día Y Con Esta Me Conformo ¿Cuál Fede Pues Le Podría Decir Pues Todos Queremos Yo Creo Que Uno De Los Tres Futurities De De Ruidoso El Ruidoso Futurity El Rainbow O El All American Sería Es Un Sueño Pues Sí Fuera De Las Mechadas ¿Qué Campeonato Le gustaría Ganar? El Amo Los Maturities El Chingón De Chingones Que Se Hacen Varios Pero Hay Uno Que Jamás Es Imitado El Amo De Los Maturities Por eso Entran Macistas Las Padras Pues El Amo De Los Maturities Este Pesos Pesados En Chicago Campeón De Campeones En Ahí En El J.C. Se Vio Muy Padre Si 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 Tienen Cuadras Cuadras Muy Perronas De México Cuadra La Esperanza Eh A Toparse Otra Vez Ahí Bien Chingona Compara Camacho Creo Que Se Va A Topar En Una Garrona Ahí Y Y Pues Pues Este Sábado Más Que Nada Mira La Viertona Pura Calidad Que Va Viejón Puro Caballón Puro Caballón Puro Caballón Mano Prende La Pista Los Canigos Así Es Bueno Viejote Pues Mire Ya Llevamos Treinta Y Treinta De 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 Usted Venía Trabajar Andaba Montando Cuando Le Llamé Ahorita A las 6 Pues Muchas Gracias Viejote Por Agarrarlo La Llamada Ya La Teníamos Prevista Pero Usted Andaba Cambiando Y Pues Ya Es Hora De Descansar Viejón Posté Y Mañana Hay que Chambiar Y Le Damos Las Gracias Viejón Por Recibirnos Y Esperamos Volverlo A Tener Aquí Muy Pronto No Muchas Gracias 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 a usted Por invitarnos Todo un honor La verdad Estar aquí Y un saludo A toda la gente Que nos Está viendo Y nos Apoyan Mil Bendiciones A todos Ya Dijo Viejote No Pues Como Le Digo Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Por Por La humildad Que tiene A pesar De ser Un joven Con Tanto Talento Pues Mucho Se le sube Y no Y no Cual No Este vato Pues que Me va a hacer Una entrevista O algo Pero Tenemos Muchos Seguidores Muy Bonitos Que Que lo Quieren A usted Y que Nos Quieren A nosotros En nuestra Página Y dije Pues Cómo No Hacerle la Invitación A el Cabalor No Si Muy Muy Bendecido La verdad Con toda la Gente Que nos Apoya Y Aquí Tienen Un amigo Y Ya saben Igualmente Ya saben Que estamos Para servirle Lo que sea Primeramente Dios Como le digo Lo volvamos A tener Por aquí En otro triunfo Y Un saludote Para todos Para todos Los que le dan La oportunidad De montar Tanto como Cuadra Sierra Brava Allá por las cuadras San Juan De Miller Yoria Las cuadras De Arizona Y por todos Lados Mil bendiciones Para todos Y vámonos Redes Gracias Gracias No Muchas Muchas Gracias Gracias A todos Ahí estamos Ya dijo Yajote Que no Pues ahí Despídase De la gente Y nos Vamos Nos vamos Y nos vemos Mañana Hasta luego A todos Que pasen Buenas noches Gracias Gracias por Sueros Vitaminas Y por supuesto Su mejor complemento Alimenticio Equino Del mercado Su producto Gastro Protect Garantía de calidad Señores Ahí en el mismo teléfono Pueden ordenar Su pedido 915 730 9287 Ahí Los atiende El señor Hernando Beltrán Si no piquen Al whatsapp De la página Y con gusto Los atiende Aquí un servidor Su amigo Edgar López Ahí contamos Con máscaras De titanio Las originales De Fremwick En cualquier color Blancas Negras Grises Y azules En todos los tamaños Equipos De nebulizadores FlexMep Y todos Sus accesorios Pilas de repuestos Filtros Ahí estamos A la orden Mis amigos En el mismo teléfono Parches X-Winner Parches Nasales Personalizados Y naturales Vamos a leer Los comentarios Ahí Para que no Se nos 105 Comentarios Muy humilde Mi junior Dice Mi amiga Alma Guadalupe La señorita Alma Saludotes Hilda Bendiciones Saludotes A mi compa Javier Rubio Como andamos Te queremos Y un Juliza Méndez Dice Saludotes Muchas Muchas gracias Muchas gracias No me queda más Que agradecerle Por Vernos Acompañado En esta corta Plática Pero Créanme Que venía De montar Seis caballones El chavalón Y nos recibió La llamada No está fácil Entonces Bendiciones Para todos Viejones Y espérenos Mañana Con otra Entrevistona Vamos a ver A quien Nos levanta El teléfono Fierro El teléfono El teléfono El teléfono